La radio cambió sus vidas. Bardinei Asemedo y Lolita Aminata han recorrido un largo camino hacia la independencia y la dignidad. Desde Bafatá, en el centro de Guinea-Bissau hasta Sevilla, hay casi 4.000 kilómetros de distancia, tanta como en otro sentido separan en su tierra los derechos de la mujer respecto a los del hombre, en uno de los países más pobres del mundo. Radio Mujer, un proyecto puesto en marcha por la Asociación de Periodistas Solidarios hace ya seis años en aquella región africana, les dio herramientas para cambiar la sociedad contra todo un pronóstico machista. Las distancias se acortan, también en el espacio, entre Radio Mujer y la Universidad de Sevilla, que las ha recibido en la Facultad de Comunicación para ofrecerles formación y experiencias para seguir trabajando en su país en una realidad que desean transformar, una tarea a través de las ondas para la que se sienten poderosas y capaces. ¿Vas a ir sentado? Vale. Radio Mujer es una herramienta que da a las mujeres oportunidad de lidar a su voz, de dar sus palabras también que se dejan movidas y que pueden decidir sobre sus vidas. Y como sabemos también que las mujeres son más que sufren, sobre todo en África y la Guinea-Bissau también, eso acontece. Por eso, nos otras mujeres estamos ahí en la radio para sensibilizar, conciencializar nuestras compañeras. Porque muchas personas, hasta de otras regiones que no es de Bafatá, a veces nos llaman en nuestro programa para decir, estamos oyendo Radio Mujer, sentimos muy contentos con vosotras, ustedes hacen programas que nos hacen alegres. Entonces, recibimos muchas llamadas. La radio nació de un tema de inmigración clandestina. Y a partir de esto, es nuestra obligación hablar sobre riscos que apresenta inmigración clandestina. A mí me gusta salir del país, viajar, pero no vivir en otro país. La experiencia que pasamos aquí en pocos días, yo creí que no voy a querer salir por un país sozinha. Era racismo. Es un otro preconceito que vive en el mundo. Cómo una persona consigue dejar su familia, su parente, sobrevivir en un parque donde va a sofrer racismo. Un poco triste. El periodista José Bejarano puso en marcha la Asociación de Periodistas Solidarios a raíz de la triste historia de la Obocande, un joven de una pequeña aldea cerca de Bafatá que perdió la vida en el mar tratando de llegar a España. Siguió su pista para conocer el contexto de donde había partido y conoció una realidad que quiso ayudar a transformar. Primero un colegio para unos 50 niños y niñas, luego un centro de salud, otro colegio, una granja, pozos, campos de cultivo y quizás el más transformador, una radio de mujeres. Cuando hace seis años empezamos a hablar de que íbamos a hacer una emisora de radio de mujeres, mucha gente en la ciudad nos dijo, estáis locos, una emisora hecha por mujeres no va a funcionar. Radio Mujer funciona todos los días del año desde hace seis años. Ese es un mensaje muy potente que no sale por la antena, pero que la gente lo entiende, lo oye. Otro mensaje muy potente es que las mujeres que han pasado por la radio han tenido una evolución. El ideario de esas chicas jóvenes que salían del instituto era muy diferente al que tienen ahora. Han evolucionado, han crecido personal y profesionalmente. Mi vida desde que ha nacido Radio Mujer ha cambiado mucho, porque yo, mismo mirando a una persona para hablar, eso era muy dificultad de mi parte. Yo no acostumbraba a pasar donde había muchas personas, pero ahora yo me hablo mirando a las personas en los ojos y yo hablo sin tremer. Entre otros, yo he cambiado mucho porque yo he participado en varias formaciones, capacitación sobre la salud de la mujer y yo he conocido muchas cosas que yo no conocía antes de la radio mujer. Yo siempre me refiero a que Radio Mujer es mi vida presente. Yo soy lo que soy hoy gracias a Radio Mujer. Yo nací de una familia pobre, sin dinero para formar. Yo terminei ensino medio, fui a Bissau, capital de Guinea Bissau, con el intuito de estudar. No podía estudar porque no tenía dinero para pagar la escuela. Estuve triste, volví a bafatar, recibí un convite para ir trabajar en la radio. Las alianzas entre esta organización solidaria, de la mano de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Universidad y otras instituciones, han permitido crear un flujo de formación de ida y vuelta, también de investigación y análisis, que ha servido para dimensionar el impacto positivo que Radio Mujer está teniendo sobre la población. Empezó con el objetivo de ir a darles formación, pero luego uno de mis doctorandos obtuvo una beca para hacer una investigación del impacto social de la radio en la comunidad. Entrevistó todo tipo de sectores, el sector religioso, el sector político, entrevistó muchas mujeres, pero también entrevistó hombres para ver qué opinaban de lo que está haciendo Radio Mujer allí. Es la formación de una radio comunitaria, hecha por mujeres, para mujeres, con mujeres, y quizá el déficit más grande que ellos tenían era la formación académica, porque allí no hay escuelas de periodismo, no hay donde formarse académicamente, y nosotros hemos ido con ese objetivo, de brindarles formación y asesoría para que hagan la radio cada vez de una manera más profesional. El proyecto consta de dos partes, una en el que profesorado de la Universidad de Sevilla va a impartir cursos allí, que es lo que me ha tocado a mí, y luego periodistas que seleccionamos, las más destacadas, las más implicadas, vienen a formarse también un par de meses a la Facultad de Comunicación y a vivir de lleno lo que es estar en una formación completa en comunicación. Venimos aquí, aprendemos que en las radios las personas trabajan aquí. En Canal Sur las personas trabajan aquí, y en la Radio Mujer trabajamos así. Pero si pegamos estas metodologías de radios y de Canal Sur, juntamos con la Radio Mujer, podemos hacer un ejemplo de radio. Y vamos a hacer esto. Canal Sur es otro de los aliados. De hecho, Canal Sur Radio fue quien puso medios y apadrinó a esta emisora. Bardineya y Lolita, siempre acompañadas por José Bejarano, también visitaron las instalaciones de la radiotelevisión andaluza y el espacio de Solidarios, donde pudieron ver parte del proceso del reportaje que protagonizan. Esto me ha gustado mucho. Estamos grabando. Formación, experiencias vividas para ponerlas en práctica allí donde queremos estar. Allí donde quieren estar. Donde no se conforman con el estatus preconcebido. Una losa que empezó a resquebarjarse desde que las ondas comenzaron a volar con voz de mujer. Claro que está influyendo mucho, porque antes para ver a un hombre a trabajar como mujer, o lavar sus ropas, o ir a, yo no sé cómo se dice en español, a cargar agua. Pero ahora con la nuestra sensibilización que hacemos todos los días, muchos hombres en su casa ahora ayudan a sus mujeres trabajando, lavar los platos, a veces lavar los niños. Porque yo, mi marido hace eso a veces. Entonces muchas personas también hacen eso. Eso ha cambiado mucho la comunidad de La Bafatá, donde ha estado la radio mujer. Hace ahora seis años desde que empezamos y los hombres fican así. Mira, nos pensábamos que ellas solas no van a conseguir hacer una radio, pero ahora ellos mismos están muy admirados con nuestro trabajo en la radio mujer. La radio mujer es una herramienta que ahora es un ejemplo para las mujeres en Bafatá. Mira, tiene días que cuando yo salgo de mi casa para ir a trabajo, tiene padres que me llaman. Oye, Barineya, yo quiero que mi hija sea igual a ti. Y esto me alegra mucho, porque ya tenemos un cambio. Las personas con otra mente que van a dejar a sus hijas a trabajar, a ir a trabajar en la radio, principalmente la radio mujer que trabaja para el cambio de las mujeres. Ese es otro mensaje muy potente de la radio. La radio es un espejo en el que muchas mujeres, muchas chicas jóvenes se miran para crecer personal y profesionalmente. Siempre se dijo que la radio tiene magia, que nos acerca porque no conoce distancias. En una ciudad aturdida por la pobreza, el machismo, la violencia de género, los matrimonios forzados u otras formas de violencia física, como la mutilación genital femenina, hay voces con alma de mujer que surcan las ondas y sobrevuelan prejuicios e injusticias para cambiar esa realidad. No tenían poder de hablar, no tenían poder de tomar decisiones sobre su propia vida. Si yo sufro, una mujer puede sufrir y eso me hace mucho alegre hablando en el micrófono de la radio mujer. Y a mi choma Lolita Aminatakandé, o fica ligado con una frecuencia 98.0, o no dice vos más, lo viare en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!